Hoy vamos a comparar dos de los mejores dispositivos de Xiaomi Estamos hablando del Redmi Note 8 Pro y el Pocophone F1 Si quieres conocer cuál es el mejor dispositivo, continúa en este canal Vamos a comenzar en el apartado estético de ambos dispositivos Ya que ambos cuentan con una excelente relación calidad-precio Sin embargo, muchísimas personas seguramente están confundidas entre qué dispositivo elegir Y al menos en el apartado estético nos vamos a encontrar con diseños bastante, bastante diferentes Y en lo personal, y en la mayoría de los casos estoy seguro Que la gente va a considerar que el diseño del Redmi Note 8 Pro es muchísimo más elegante, más bonito Realmente da mucho más gusto tenerlo Y el Pocophone, vaya, sí es algo feo Y sí, es necesario utilizarlo con funda principalmente para ocultar este diseño tan simple Sin embargo, no nos vamos a encontrar con ningún tipo de problemática En cuanto a calentamiento por parte de ninguno de los dos dispositivos Al menos la construcción del Pocophone es por parte de policarbonato Mientras que el Redmi Note 8 Pro está hecho a base de cristal Y algunas partes, áreas con plástico Sí, un detalle Sin embargo, la gran mayoría está por cristal Y ya en el uso van a darse cuenta de que no vamos a tener problemas de calentamiento En ninguno de los dos casos Al menos en las pantallas El Pocophone F1 cuenta con una pantalla de 6,18 pulgadas Mientras que el Redmi Note 8 Pro con una de 6,53 pulgadas Sí, sí se cambia un poco Y al menos también en el apartado del aprovechamiento de la misma pantalla Es que en el Pocophone tenemos un aprovechamiento del 82% Mientras que en el Redmi Note 8 Pro uno del 84% Así que sí, también tenemos mayor aprovechamiento En cuanto al peso de los dispositivos Sí, el Pocophone pesa 182 gramos Y el Redmi Note 8 Pro 199 gramos Sí encontramos un aumento de peso Sin embargo, se ve traducido en la autonomía del dispositivo Ya que, bueno, saltándonos a este paso, a este aspecto El dispositivo Pocophone F1 cuenta con 4,000 mAh Mientras que el Redmi Note 8 Pro cuenta con 4,500 mAh Vámonos al apartado interno Ya que aquí nos encontramos con que el Pocophone F1 Cuenta con el procesador Snapdragon 845 Mientras que el Redmi Note 8 Pro cuenta con el Helio G90T De MediaTek Y aquí es un apartado donde muchísimas personas eligen un teléfono u otro Principalmente porque el modelo de Snapdragon Sí que nos va a permitir tener el aspecto de la Gcam Ya que sí se dan los aspectos para que los desarrolladores puedan trabajar Mientras que con el MediaTek Helio G90T no es así Sin embargo, al ser un dispositivo top de venta Seguramente vamos a tener más adelante la Gcam Entonces, en lo personal, yo considero que todos ustedes No deberían de decidir por este motivo el comprar un dispositivo u otro Sin embargo, sí, en cuanto a rendimiento Bueno, el Snapdragon 845 es superior al Helio G90T Pero no de forma brutal Realmente, traducido en el uso habitual del dispositivo No vamos a encontrar diferencias palpables Realmente, sí, ambos dispositivos tienen de manera muy, muy adecuada El rendimiento claramente que vamos a encontrar en el Pocophone F1 es de gama alta Entonces, sí, muy, muy buen procesador Muy buen rendimiento por parte del Pocophone Sin embargo, el Redmi Note 8 Pro no se queda atrás Y los resultados y el rendimiento que vamos a tener por parte de este dispositivo Es bastante, bastante positivo Y tampoco decidiría un dispositivo u otro por este aspecto En ambos vas a poder correr videojuegos sin ningún tipo de problemática Vamos con el apartado de la fotografía Ya que también es un aspecto bastante interesante Para decidirse entre un dispositivo y otro Ya que en el apartado fotográfico Al menos en los resultados y en la práctica Yo he podido notar que el Redmi Note 8 Pro Es inferior al Pocophone F1 Si bien los 64 megapíxeles no son nada malos Y sí nos da una excelente calidad Vaya, viendo las fotografías podemos ver que sí Son muy buenas las fotografías de ambos dispositivos Sin embargo, el Pocophone F1 Vaya, está más pulido Y podemos ver una mejor fotografía Al menos en los resultados finales que podemos obtener Y claramente, al utilizar la Gcam Vamos a poder encontrar este valor adicional En el dispositivo Pocophone F1 Ya que sí cambia Pues de forma importante e interesante La calidad de la fotografía Entonces, sí, en lo personal Puedo decirles que la cámara trasera A pesar de que no tenga 4 Al menos el Pocophone Sí vamos a encontrarnos en que es bastante superior Ahora, ¿cuáles son los aspectos importantes del Redmi Note 8 Pro? A simple vista Básicamente, contamos con efectivamente 4 lentes En este caso, el tradicional de 64 megapíxeles También contamos con un teleobjetivo Que también lo tenemos en este caso 8 megapíxeles También tenemos uno con efecto buque de 2 megapíxeles Y finalmente, nos encontramos con el macro Que nos permite tomar fotografías de forma muy cercana También de 2 megapíxeles Y toman fotografías bastante correctas Bastantes ad hoc al precio No es nada impresionante Lo que sí podemos destacar para ambos dispositivos Es la estabilización Ya que es muy, muy positiva Es totalmente digital el estabilizador Sin embargo, en ambos dispositivos Vamos a encontrarnos con una estabilización Bastante, bastante correcta Y en lo personal Considero que ambos dispositivos nos dan excelentes resultados Sin embargo, si se quieren ir por la cámara Yo les recomendaría el Pocophone F1 Vámonos con el apartado de la cámara frontal Ya que aquí tienen exactamente lo mismo No noto y no se perciben diferencias Al menos en las fotografías de ambos dispositivos Entonces, en este aspecto Tampoco es un factor para decidirnos Vámonos con otros detalles En este caso, con la conectividad Ya que este sí es un factor importante Estamos hablando de las bandas Si bien el dispositivo Redmi Note 8 Pro Cuenta con todas las bandas principales Para funcionar en la gran mayoría de los países El Pocophone F1 no Tiene la ausencia de la banda B2 La banda B4 Y bueno, también algunas otras bandas Que son utilizadas en otros países Les dejo aquí en la pantalla Cuáles son las que están funcionando En cada uno de los dispositivos Sin embargo, sí Aquí yo les recomendaría Si es muy importante para ustedes No tener problemas de conectividad En cuanto al 4G Sí les recomiendo que se vayan directamente Por el Redmi Note 8 Pro Ya que el Pocophone F1 Ya en la práctica Y al menos yo al ser usuario De este dispositivo Sí me he encontrado con algunos detalles Y quizás esa es una de las razones Por las que no me iría por el Pocophone Teniendo estas dos opciones Sí es un factor bastante importante Ya en la práctica Quizás a simple vista No suene tan importante Pero sí, el hecho de no tener 4G En todo lugar Sí hace un poquito inferior el dispositivo En otros aspectos El reconocimiento facial del Pocophone Es bastante superior Si bien, sí nos vamos a encontrar Que en cualquier tipo de situación El Pocophone va a reconocernos No vamos a tener ningún tipo de problemática Mientras que el Redmi Note 8 Pro Sí, en condiciones de buena luz No vamos a tener problemas Nos va a reconocer sin ningún tipo de complicación Sin embargo, más adelante En condiciones de poca luz Vamos a encontrarnos con este problema Y vamos a tener que recurrir a la contraseña O a la huella dactilar Ya que no nos va a reconocer el dispositivo En cuanto al aspecto de las huellas dactilares Es exactamente lo mismo Tenemos un excelente lector de huellas dactilares Y también es bastante, bastante positivo Es lo mismo para ambos dispositivos En este caso en otro apartado Como por ejemplo el infrarrojo Sí, es un detalle que también Algunos usuarios les consideran bastante importante Interesante En el Redmi Note 8 Pro Sí que lo tenemos Y podemos utilizarlo como control remoto Para controlar televisor Este, proyectores Vaya, una gran cantidad de artefactos Mientras que el Poco Phone F1 Tiene la ausencia de este sensor Vaya, no es algo muy relevante Sin embargo, bueno Para algunos usuarios Seguramente será interesante Saber que se tiene esta posibilidad A través del Redmi Note 8 Pro Ambos cuentan con slot para tarjeta SD Entonces sí O ponemos una SD O usamos el teléfono con Dual SIM Podemos utilizar alguna de las dos alternativas Ambos cuentan con ventas de dispositivos Desde lo que son 64 GB y 6 de RAM También otro aspecto muy muy similar Para ambos terminales En la carga rápida Ambos tienen lo que es la carga a 18 W Entonces también muy bien y muy positivo Los 500 mAh adicionales Que tiene el Redmi Note 8 Pro En este caso los 4500 Versus los 4000 del Poco Phone Sí se notan ligeramente Vaya, la gestión de autonomía En este caso para el G90T No es nada mala Entonces sí tenemos Un excelente rendimiento de batería Al menos en el Redmi Note 8 Pro Pero en el Poco Phone Tampoco es nada negativa Entonces en ambos dispositivos Muy muy positivo este aspecto Y en el aspecto de software Ambos van a actualizarse A lo que es MIUI O en este caso 11 Entonces también Ninguno de los dos dispositivos Se va a quedar atrás En cuanto a la versión de Android Ambos van a tener Su respectiva actualización Alguno más pronto que otro Que en este caso sería El Redmi Note 8 Pro Sin embargo No se preocupen en este aspecto También por ambos dispositivos Van a tener su actualización Y en resumen ¿Cuál es el mejor terminal? ¿Por cuál debo de irme? En lo personal Yo consideraría Los distintos aspectos Y distintos factores Si el apartado estético Es muy importante Vete por el Redmi Note 8 Pro Si el apartado de la conectividad Es importante Vete por el Redmi Note 8 Pro Si el apartado En este caso De el infrarrojo Batería Es más importante Vete por el Redmi Note 8 Pro Ahora Si te interesa un poquito más En este caso La potencia Que tampoco es un factor Muy diferencial Como podemos ver No hay diferencias Realmente importantes Pues te puedes ir Por el Pocophone O por el Redmi Note 8 Pro Si te importa Si te importa la cámara Vete por el Pocophone Es bastante superior Si bien no tenemos 64 megapíxeles Si tenemos fotografías Bastante bastante adecuadas Si te importa El reconocimiento facial Vete por el Pocophone F1 Si te importa En este caso Otros aspectos Como el aprovechamiento Del mismo dispositivo Cualquiera De las dos opciones Son muy positivas Realmente Podrán encontrarse Con dispositivos Muy muy similares Y aquí es donde El precio También puede Inferir un poco En su decisión Ya que En este caso El dispositivo De Redmi Redmi Note 8 Pro Lo podemos conseguir Por 249 dólares Mientras que El Pocophone F1 Lo podemos conseguir Desde 299 dólares Claramente Ambos dispositivos Los podemos conseguir En ofertas Por precios Más económicos Sin embargo La diferencia Al menos en el precio Normal Es de 50 dólares Si Ambos dispositivos Compiten en precio Son muy muy similares Pero si dan Para usuarios Quizás diferentes Tanto Si te importa La estética Vaya Si te importan Distintos aspectos En cuanto a los dispositivos Móviles En lo personal Que la fotografía Me importa Me voy por el Pocophone Sin embargo Ya en la práctica Probando los problemas De conexión Que es la principal Razón por la que Dejaré de utilizar Este dispositivo Si me lanzaría Por el Redmi Note 8 Pro Pero me interesa Saber que opinan ustedes Cual consideran ustedes Que es el mejor dispositivo Considerando todos los aspectos Que ya hablamos A lo largo de este video Te invito a que te suscribas Y actives las notificaciones Para ver más videos Como este No olvides Seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Como Arroba Tecnotutos TV Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A Tecnotutos TV Que se sube A Tecnotutos TV Bueno como más AcBo Vas El Van Al A